bienvenidos a cocinando con el flaco antes de empezar si nos estás visitando por primera vez te invito a que te suscribas y actives la campanita para que así se te notifique de otro vídeo nuevo el día de hoy te voy a enseñar a cómo preparar un pico de gallo en menos de lo que canta un gallo yo sé que ya muchos de ustedes lo saben preparar pero para los que no aquí está la receta así que apunta todo bien que comenzamos en un recipiente agregamos los jitomates picados tres cucharaditas de cilantro un cuarto de cebolla el jugo de un limón un poco de jalapeno sal al gusto una pizca de pimienta negra ya solamente lo revolvemos un poco ya ven que es muy rápido de preparar el pico de gallo aparte es muy saludable ahora le agregamos un poco de aguacate este ya es opcional por último volvemos a mezclar todos nuestros ingredientes para que así tengan una mejor consistencia y tengan un buen sabor ya solamente lo servimos en un pequeño plato y lo empezamos a disfrutar con el platillo que nosotros queramos como puede ser una carne asada con unas tostaditas o como tú quieras espero y les haya gustado el vídeo de hoy si así fue regálame un me gusta me gustaría mucho que me apoyaras compartiendo mis vídeos en tus redes sociales de antemano muchas gracias por mirar nuestros vídeos dios me los bendiga y nos vemos la próxima con otra receta más gracias